Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Algo terrible ha sucedido y es que el universo está en graves problemas, ya que el mundo actualmente está siendo controlado por una entidad muy oscura y maligna, me refiero a Bob Esponja, esta caricatura fue creado por Steven Hildenburg, un hombre que tenía una maldad increíble y que usó el poder de la oración para que Bob Esponja se convirtiera en un personaje real, muchos no saben es que Bob Esponja le quitó la vida a su propio creador y empezó a meterse en la mente de los niños, incluso a veces se le aparece en su televisión al presidente de Estados Unidos, ha ganado tanto poder Bob Esponja que los Illuminatis están preocupados por perder su control, hace pocos días un adulto maduro se metió a nadar buceando a las profundidades del océano y ahí vio a Bob Esponja luchando contra Jesucristo, esto porque ahora Bob Esponja es más poderoso que el diablo y mientras Jesús luchaba contra Bob Esponja en la superficie del mundo pasaban muchas cosas malas, pero debemos hacernos una, pero no será acaso que el malo es Jesucristo y que Bob Esponja solo quiere vencerlo para que deje de haber una dictadura en el universo, en cualquier caso si gana Bob Esponja la realidad sería mejor, pero déjame en los comentarios quien crees que gane y encabece el nuevo orden mundial, Jesús o Bob Esponja, ya que hay que recordar que estos dos están luchando para someter a la humanidad.